La Universidad de Cantabria, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y en colaboración con Banco Santander, ha convocado el programa Becas Santander Tecnología Conecta, con el objetivo de permitir a los estudiantes universitarios la adquisición de material informático para paliar la brecha digital existente en el sector educativo. Son unas ayudas que complementan a las convocatorias de préstamo de medios tecnológicos ofertados desde la Universidad de Cantabria, desde el curso pasado, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y desde el Vicerrectorado de Campus. Esta convocatoria de becas lo que pretende es acabar con los efectos de la brecha digital entre el estudiantado universitario. En total, se ofrecen hasta 13 becas que consisten en la cesión durante todo un año académico de un ordenador portátil, en concreto durante el curso académico 2021-2022, además de una ayuda económica de 350 euros para ayudar a la conectividad de nuestro alumnado.